Y otra parejita que andan de repente como perros y gatos, se aman, se odian y demás. Pero aquí están en una cita, Oski y Alexia. Aunque no inventes los detalles y te encuentres en cada calle, yo te juro que no hay nada personal. Sacas a flote mis tragedias, de repente la remedias. Me haces loco, me haces trizas, me haces mal. Y así en los dos no hay nada personal. Te llevo en cada rostro de mi corazón. Esta cita fue muy amorosa. ¿Sí? Oski. La verdad, esta situación es como muy complicada para mí. Yo te quiero mucho, me gustas mucho, pero no sé, como que siendo que ni tú confías tanto en mí, ni yo tanto en ti. Y, pero, o sea, no, 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 no quiero que malentieran las cosas. O sea, quiero reconstruir esto y que esté bien, para que podamos estar bien juntos. Pero sí me gustaría que nos podrían dar otra cita. ¿Otra cita, claro? Otra cita, muchachos. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Eh, cita! Creo que también ya les voy a hacer su diploma de encadenamiento, porque no sé cuántas veces los he encadenado a ustedes y los he desencadenado y los he vuelto a encadenar. Ay, 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 muchachos. Creo que Susi Heredia tiene algo, ¿verdad? Vamos a ir con Susi Heredia, novia fugitiva. Ay, Carmen, es que Oscar y Alexia un día están bien, otro día pelean. Mira, ayer precisamente peleando aquí en el foro, tengo este video. Mira, ¿qué se están diciendo, Oscar? Tú cuéntame. Están peleando, discutiendo. Ella como que se niega. Tú le estás dando ahí explicaciones. ¿Qué pasa, Oski? Y luego ya están contentos y muy felices. Luego ya les ves esta sonrisota, como la que tiene Alexia. Bueno, yo creo que en una relación, como todos lo han vivido, siempre hay altas y bajas. Y yo creo que lo importante es como querer estar bien con la persona y tratar de arreglar las cosas. Y yo la quiero. Pues así, siempre hay altas y bajas. Esperemos que ya haya más planas, muchachos. Vámonos, por favor. Adiós. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! No, no, no estoy yo.